Es una vergüenza porque refleja que no hay ninguna solidez ideológica, un ancla ideológica que justifica que es el norte de una acción política. Acá, al parecer, hay un interés sobre todo económico. ¿Cuánto me das? Pega para el primo, para el hermano, para el sobrino, para el hijo, y ya estoy en la oferta y demanda. Es dramática la situación. Él hace unos cálculos, Amalia, amigos, y dice, a ver, ¿cómo está la correlación de fuerzas esta semana y la siguiente semana, o la subsiguiente semana? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, él dice, esta semana podían estar habilitados ciertos suplentes, y esos suplentes podrían ser, digamos, votos favorables al gobierno, al arcismo. La siguiente semana podrían estar volviendo los titulares. Por tanto, cambia la correlación de fuerzas. Y la subsiguiente semana pueden estar variando esas cosas. La oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, yo creo que entre ambos ya han perdido la mitad de diputados y senadores. Que tenían calculados votos ya, sobre todo de parlamentarios suplentes, que claro, con lo que tú has dicho, con estas migajas, con estas lentejas en los platos, compran, pues, rápidamente sus conciencias, ¿no? Comentándote que en el tema político, este martes van a reunir los senadores del MAS, del EVISMO, van a tratar de que vayan también los senadores del ARCISMO, para ponerse de acuerdo mínimamente en cuándo podrían iniciar las sesiones para tratar los créditos externos que ya han sido aprobados por diputados, ¿no? Después de estas bochornosas sesiones en la Cámara Baja, les toca a los senadores definir sobre estos temas, ¿no? Sabiendo que el tema de los prorrogados, los magistrados prorrogados, estaría tratándose en el pleno de la Asamblea Legislativa, tal como le pidió el presidente del Senado al vicepresidente, don David Choquebado. No logré entender, ¿hay acuerdo, hay negociación, entrevistas y arsistas en el Senado? Sí, mínimamente para ponerse de acuerdo en una fecha en la que se convocaría a sesión, porque, claro, se necesita convocar, que asistan, que hagan el quórum reglamentario y que arranque la sesión. Si hoy no van los arsistas, los senadores arsistas, deberá decir que no están interesados, y entonces el levismo dirá, ahí está, nosotros hemos convocado, ellos no vienen, y ya es una responsabilidad de los seguidores del presidente Luis Sars. Entre tanto, la crisis en Comunidad Ciudadana es brutal, ¿no? En la votación 11 se pasaron al arsismo, al oficialismo, aunque no sabemos si es un paso estructural o es un paso de grupo, si eran los ex-eneferistas y por ahí ahora seguidores del alcalde Cochabambino, y por tal vez gestión de Manfred Reyes Villa, esa es la hipótesis que se maneja, que se pasaron en la votación y permitieron el desbloqueo a las leyes, a las seis leyes de créditos externos. En total son siete. Uno que lo aprobaron vía fraude, fraude en la propia Cámara de Diputados, cambiaron los resultados en un escándalo, y los otros seis lo cambiaron gracias al transfugio de estos 11. Pero se cree que son en total 18, entre titulares y suplentes, que se han pasado al campo del arsismo, o que están al servicio del arsismo, no sé si estructuralmente han pasado al arsismo. Es una vergüenza porque refleja que no hay ninguna solidez ideológica, un ancla ideológica que justifica que es el norte de una acción política. Acá, al parecer, hay un interés sobre todo económico. ¿Cuánto me das? Pega para el primo, para el hermano, para el sobrino, para el hijo, y ya estoy en la oferta y demanda. Es dramática la situación. Yo calculo que de la cantidad de diputados y senadores con las que entró la oposición, comunidad ciudadana y creemos, yo creo que entre ambos ya han perdido la mitad de diputados y senadores. Y significa que sin hacer nada, el arsismo se fortalece. Y lo propio ha ocurrido con alcaldes y gobernadores. Cacho, te recordarás que después del triunfo arrollador de Arce Catacora en las elecciones generales, después vinieron las elecciones subregionales y ahí se le dio una paliza. Perdió en toda la línea, perdió gobernadores y alcaldes de las principales ciudades. Pues salvo error u omisión, es decir, salvo el alcalde de La Paz, Iván Arias, y uno que otro más, el resto se pasó al arsismo. Y así es como gana la fuerza política y así es como el voto popular pierde sentido. Sí, sí, es decepcionante, ¿no? Decepcionante en el caso de los parlamentarios. Anoche escuché una entrevista al ministro de Justicia. No creo que sea elevado el tono ni la calificación, pero resultó ser un crápula don Iván Lima. Un proyecto de ley como el 73 y el 75 son claramente inconstitucionales y habrá que ver en el tiempo cuál es el que pesa más. Si la palabra del constitucional o la palabra de la Asamblea. Pero este es claramente un conflicto entre dos órganos del Estado en el cual la Constitución le pone mayor peso en la balanza al Tribunal Constitucional. Él hace unos cálculos, Amalia, amigos, y dice, a ver, ¿cómo está la correlación de fuerzas esta semana y la siguiente semana? O la subsiguiente semana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, él dice, esta semana podían estar habilitados ciertos suplentes y esos suplentes podrían ser, digamos, votos favorables al gobierno, al arcismo. La siguiente semana podrían estar volviendo los titulares. Por tanto, cambia la correlación de fuerzas. Y la subsiguiente semana pueden estar variando esas cosas. Entonces, andan calculando todo esto y parece ser, por lo que yo le he entendido anoche, que eso sucedió en esta última semana que hemos visto estas riñas, peleas en la Cámara de Diputados. Lo que ha ocurrido en las anteriores sesiones te muestra una situación que es compleja. En cada semana hay diferente composición de la Cámara. Es una particularidad del Parlamento Boliviano. Tiene 130 diputados titulares y 130 suplentes. Y la composición de la Cámara está en función de diferentes variables. Hay diputados, lo que quiero decirte es que no todos los diputados titulares habilitan a sus suplentes la misma semana. Por lo tanto, la pregunta que me haces en este momento no te la puedo contestar. Cuando salga la lista de habilitados y se sepa exactamente quiénes van a ser los diputados que conformen la sesión de la Asamblea, te podría dar una respuesta. En este momento lo que queda claro es que hay diferentes criterios al interior de las fuerzas políticas. Las tres fuerzas políticas, el MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana, están en este momento pasando por una composición de su posición sobre este tema y otros de la realidad del país que está mostrando en muchos casos una intolerancia de algunos líderes políticos que no confían en el criterio de sus diputados, piden un voto ciego y están planteando situaciones que no son correctas. La Asamblea es para discutir, para hablar, para analizar y yo creo que sería inapropiado que el Ministro de Justicia adelante el criterio de lo que va a decir la Asamblea. La Asamblea está analizando, está debatiendo, tiene un presidente que está ejerciendo un liderazgo muy, desde mi criterio oportuno, en el caso de Israel Waitari y el jefe de bancada del movimiento al socialismo, Gerges Mercado, que están conduciendo un debate parlamentario con un criterio que tiene el Gobierno Nacional de respeto a la independencia de cada uno de los órganos del Estado. Es una tarea que seguramente ellos te van a precisar en detalle, pero la cual respetamos profundamente desde el órgano ejecutivo. Que tienen calculados votos ya, sobre todo de parlamentarios suplentes, que claro, con lo que tú has dicho, con estas migajas, con estas lentejas en los platos, compran rápidamente sus conciencias. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, no lo vi en el debate parlamentario, por ejemplo, al diputado del hebismo, don Héctor Arce, que es brioso, es una persona que cuando toma la palabra, además, la línea, se caracteriza por eso. No lo vi. Y vi también que se faltó en la presidencia de la Cámara de Diputados el señor Guaitari. Tuvo que presidir la sesión, la primera vicepresidenta. Entonces, su suplente estaba abajo, ya como diputada raza, si vale el término, se me imagino engrosando la votación. Entonces, imagínate todos esos cálculos de filigrana, ya de detalle mínimo, que me imagino les sirve al gobierno, maletines de por medio, para salirse con la suya. Y se salió con la suya y eso provocó esta crisis en comunidad ciudadana. Pero, bueno, después de la tormenta viene la calma y veremos si hay una reagrupación, ¿no? Que eso es lo que se espera con miras a la elección de algún candidato de la oposición. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.